El problema del ruido ya no es un tema exclusivo del centro, sino de muchos puntos de la ciudad. Este problema, al igual que otros dijo, son parte del crecimiento de la dinámica turística y económica de la ciudad, en la cual todos tienen la oportunidad de participar siempre y cuando se respete la legalidad. El presidente municipal explicó que hay un eje temático que tiene que ver con el centro histórico y desarrollo urbano, y a través de este se buscarán soluciones a estos problemas que afectan a este sector de la capital del estado. También anunció una estrategia conjunta, gobierno del estado y gobierno municipal, para evitar el crecimiento del ambulantaje y sobre todo la explotación de personas. Oficina tenemos un reglamento que aplica a toda la ciudad, y estamos también por abrir la oficina de gestión del centro histórico, que se dedicará y atenderá estos temas de manera directa, como el ruido y el ambulantaje. Lo que hoy tiene el centro, dijo, es una extrema dinámica económica, turística y social y eso ha generado que esa dinámica se salga de control en algunos temas que vamos a estar trabajando para poder evitar que sucedan, dijo Barrera Concha en una entrevista. Hay un reglamento que se trabajó en comisiones de la administración anterior, y ahora se le hacen algunos ajustes, y hay pláticas con algunas personas que han participado, señaló Luis Iván Alpucha Escalante.